¡Luis Alembro en el aire! ¡Buen día, Luis! ¡Feliz cuando rindo! ¡Te lo conozco! Buenos días, compañeros. Bueno, estamos en fechas que van desde lo que fue el golpe del 6 de septiembre de 1930, que terminó con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, al inicio del golpe contra el gobierno constitucional de Juan Perón el 16 de septiembre del 55. Y en el medio tenemos el 11 de septiembre de 1973, cuando la derecha fascista derrocó al gobierno de Salvador Allende, que fiel a su compromiso con su pueblo, defendió la casa de la moneda hasta pagarlo con su vida. Es importante analizar todo esto, sobre todo después que escuchamos a Miguel Ponce, ¿no?, y a lo que es el pensamiento de algunos radicales que siguen fieles a lo que fuera aquella consigna de Leandro Allende, cuando fundó la Unión Cívica Radical, que decía, nuestra causa es la causa de los desposeídos, mientras que algunos, que se dicen sus herederos hoy, en realidad se pusieron del lado de los desposeedores. Es cierto que ha habido una historia de desencuentros entre las distintas ramas del movimiento nacional, porque uno debería hacer una línea histórica que va desde el federalismo, de las montoneras, de Juan Manuel de Rosas, pasando por Hipólito Yrigoyen hasta desembocar en Juan Perón y en lo que es el partido político y el movimiento nacional más importante de la historia argentina en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Ha habido desencuentros y ha habido enfrentamientos, enfrentamientos estériles, pero también lo que es importante es pensar en las que fueron las raíces comunes y en los acuerdos que hay sobre algunas cosas, ¿no? Yrigoyen era nieto de un funcionario policial de Juan Manuel de Rosas, Leandro Antonio Alén, que fue fusilado después de Casero tras una farsa de juicio. El yrigoyenismo, que se erigió como la expresión nacional, por lo menos desde fines del siglo XIX y hasta prácticamente mediados del siglo XX, no supo, tal vez, consolidar esa idea de reformas que traía Yrigoyen consigo por distintos motivos, porque a lo mejor tenía el germen de la división adentro, ¿no? Con aquellos que, en lugar de enfrascarse en un pensamiento nacional, pensaban más en modelos que eran extranjerizantes, ¿no? Y que se pusieron a Yrigoyen fundando el antipersonalismo y todo lo que eso significó. Ahora, tras la caída de Yrigoyen, esa idea del pensamiento nacional, de un movimiento que viniera a cambiar las estructuras de la dependencia que habían consolidado los gobiernos olidárquicos, desde Mitre, Sarmiento, pasando por Roca y todo lo demás, se refugia en Forja, ¿no? La fuerza de orientación radical para la joven argentina, donde militaban, entre otros, Jauretche, Calabrini y Ortiz, el gran Homero Manzi, que lo citó Martín hace un rato, ¿no? Y que fueron, digamos, el puente entre el radicalismo y Yrigoyenista, aquella tradición, y lo que fue el naciente peronismo, ¿no? También estaba allí Jorge Farías Gómez, ¿no? A veces a que escucháramos al grupo de Chambu en Forja, ¿no? Y el peronismo se construye entonces como un movimiento nacional. Luis, 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 Alejante, Luis. Tal vez porque Perón prefirió evitar los derramamientos de sangre. Muchas veces se ha pensado, ¿por qué Perón no resistió el golpe? ¿Por qué no ordenó a aquellos sectores de las Fuerzas Armadas que le eran leales? Y sobre todo al movimiento obrero y a la población que resistiera aquel golpismo que comandaban primero Lonardi y Rojas y después Aramburu, ¿no? Y Perón siempre explicó que él prefirió ahorrarle sangre a los argentinos. Los gobiernos que vinieron después no se las ahorraron, ¿no? Tenemos claramente los fusilamientos del 56 como un ejemplo, ¿no? Entonces, el problema es que después esa división siguió hoy esos enfrentamientos hasta aquel momento de la hora del pueblo, aquel momento del retorno definitivo de Perón a la patria, su abrazo con Balvin, y esa idea de que se podía consolidar de nuevo una unión entre las distintas fuerzas que venían del campo popular. Lamentablemente no pudo. Tal vez porque ambos movimientos debieron pensar primero en extirpar de su seno aquellos elementos que en realidad no son pertenecientes al campo nacional, no son pertenecientes al campo popular, sino que se injertaron, tal vez con la decidida intención de aprovecharse de la fuerza que tenía ese movimiento, tanto en las épocas de Grigoyen como después, sobre todo con el peronismo, y desde adentro tratar de destruirlo, ¿no? El ejemplo de José López Rega nos parece bastante pertinente. Pero después, enfrentando la dictadura, el peronismo puso la mayor cantidad de víctimas. Los radicales también pusieron algunas, como el caso de Mario Amaya, como el caso de Sergio Karatachoff, ¿no? De Pizzarello y algunos otros dirigentes que fueron víctimas por ser consecuentes con la defensa de la democracia. Y tal vez después el gobierno de Alfonsín abrió una nueva etapa y una nueva esperanza que también se frustró, ¿no? Porque siempre dentro, sobre todo del radicalismo, convivieron sectores que eran profundamente gorilas y antiperonistas. Esto también hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, todo lo que viniera del peronismo era motivo de rechazo, de desencuentro, ¿no? Y eso es una de las razones, tal vez, de la imposibilidad de consolidar desde el gobierno del campo popular algo que vaya más allá de los límites estrechos que fijan las elecciones o los procesos electorales. Ahora bien, hoy estamos frente a una situación donde hay algo que evidentemente debería ser motivo de unidad. No solo los disparates que proponen Javier Milley o Patricia Burris, que directamente ya uno no entiende de qué cuernos habla cuando da una entrevista con esas cosas. Después lo vas a entender porque ni ella lo entiende y que tiene que buscar voceros que la traduzcan porque si no la gente directamente no sabe de qué habla, ¿no? Pero tenemos un problema muy grave y muy directo que es el retorno de aquel pensamiento que cree que al disidente hay que eliminarlo físicamente para terminar con los problemas, que fue lo que motivó el accionar de la dictadura xenocida, ¿no? Y eso está en la figura de la candidata vicepresidenta de Javier Milley. Una señora que es abogada, pero que nunca ejerció. No se conoce un solo caso en donde haya intervenido como abogada. Tampoco se conoce que haya trabajado en su vida. Sus primeros aportes fueron cuando fue electa diputada en el 2021. Ella militó en todos los grupos reivindicadores de la dictadura durante las décadas, fines del 90 y principios de los 2000. Estuvo junto a Cecilia Pando cuando increpó al presidente Kirchner en la Casa Rosada, aunque después se distanciaron, y fundó como, digamos, espejo de lo que es el CELS, lo que se llama el CELTIV, el Centro de Estudios Legales del Terrorismo y Sus Víctimas, que en realidad esconde una alianza entre los sectores, sobre todo del llamado Colegio de Abogados de Buenos Aires, ¿no? Que aprovecha la similitud con lo que es el Colegio Público para llamar a conclusión, porque el Colegio de Abogados de Buenos Aires es el reducto de la derecha más recabecitrante y no es un colegio público, ni es obligatorio, ni representa a todos los abogados, ni mucho menos. Sin embargo, aparece generalmente en las páginas de la Nación, como mencionado. Bueno, varios de los fundadores y de los socios directivos del Colegio de Abogados son también socios con Victoria Villaruel en el CELTIV, ¿no? Y nosotros hemos asistido a ese acto repugnante del 4 de septiembre, porque usó la legislatura de la ciudad, que debería ser el lugar de encuentro de los distintos debates democráticos entre las distintas corrientes de pensamiento que tienen representación legislativa, por lo menos, y que fue usado con la complicidad junto por el cambio, digamos, porque esto no fue gratuito. Entonces estamos frente a la posibilidad de que una reivindicadora de la dictadura genocida, yo no le digo negacionista porque creo que no es negacionista, ella afirma su pertenencia a los mismos sectores que hicieron la dictadura y reivindica a los medios que usó la dictadura, ella dice no hubo terrorismo de Estado, a lo sumo puede haber habido algún abuso, los terroristas eran los otros, y siempre habla de ese término. Entonces, no, no niega, afirma su pertenencia al mismo sector ideológico de la dictadura genocida. Y esta mujer puede ser la vicepresidenta de la Nación y tal vez, ¿por qué no?, si se produce algún tipo de evento que desplace al sombrerero loco de la presidencia, si es que llega a esa cosa que esperemos que no ocurra, terminaría siendo la presidenta de la Nación. Y además, Miley ha anunciado que Victoria Villarreal se va a encargar de la defensa y la seguridad. O sea, tratará de aunar a las fuerzas armadas, sacándolas de lo que les establece la ley de defensa nacional, y a las fuerzas de seguridad, para la represión, porque para qué otra cosa es la culpa de querer unir. Para que esos proyectos enloquecidos que postula Miley, que solo sirven a un mínimo sector de la Argentina, se puedan imponer por la fuerza y por la represión, no hay otro motivo. Así como la dictadura genocida tuvo como finalidad disciplinar al cuerpo social mediante el terror para imponer ese proyecto que representaba claramente José Alfredo Martínez de Basso. Creo que ese es el desafío más grande y que de eso deberían reflexionar tanto el movimiento nacional como los partidos que se sienten democráticos. Quieren volver a ser el furgón de cola como han sido todos estos años, de una derecha liberal que niega sus raíces populares en el caso de los radicales. Quieren seguir apostando a lo que es la reivindicación de la dictadura que les causó víctimas a ellos también, pero que causó la mayor víctima en el pueblo argentino y en la democracia. O quieren enfrascarse en la construcción de un nuevo modelo ampliado del campo nacional y popular que por fin termine con estas diferencias y construya un futuro mejor para todos. Creo que ese es el gran desafío, lo que debería estarse pensando, sobre todo cuando uno escucha que todavía dentro del radicalismo hay quienes sostienen aquellas ideas que les dieron origen en su momento. Te agradezco mucho, Luisito. Luis Alem, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde, actual titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la NOS. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Derechos Humanos de la Nación